A los 13 días, abrió los ojos, a los 13 días, ven, abrió los ojos, mami, aquí está, ven, acaba de abrir los ojitos, veanlo, ahí se lo ve, que precioso, verdad, esta plancita, y también se le acaba de caer su color. Ahora va a ser interesante ya con otro sentido. Ya hicieron, qué miedo, nada hizo más, felicidades, ya hizo más poco, finalmente. Vean, ya hizo poco, así, finalmente. Ah, qué bueno. A ver, aquí sí, no, 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 no. Ah, qué bueno. Ah. 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 ¿Qué haces? ¡Ah! 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 ¡Qué pena! ¡Yo te siento bien! ¡Hijo, hormigas! ¡Sigue saliendo! ¡Ah! ¡Ayudándolos, veanlas! ¡Ayudándolos a hacer del baño! ¡Ah! ¡Finalmente! ¡Ah! ¡Ah, chiquito! ¡Me da tanto gusto! ¡Finalmente! ¡Ya vas a descansar más! ¡Ya tenías! ¡Bastante ahí! ¡Wow! ¡Ay, ya la pipí! ¡Por eso les digo traer estas toallitas! ¡Jejeje! ¡Miren su carita de satisfacción! ¡Wow! ¡Qué regalo me diste! ¡Qué bueno! ¡Me da gusto que... que vea que sí haces el baño! ¡Me da gusto! ¡Eh! ¡Y acaae el otro desierto de... ¡Cupiro seis cosas! ¡Acae! 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 ¡Ay! 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 ¡AAA! ¡Acae! Tengo ese rollo rosa, eso es importante. Voy a limpiarle bien aquí hasta acá. Con esta rocarnetita sigue haciendo el pepe. Casi nos llevamos un rollo de papel. ¡Qué bendición! ¿Qué tenemos allá? Tiene ese traquita. ¿Veniste? Vamos a limpiar todo eso. Te lo beso un poco. Y no se te va a pegar ahí. No, me prosa dudas. Este es el títome. Tiene ese trajón. ¡Tiene ese trajón arriba! ¡Tiene ese trajón arriba, esto lo saca. ¡La tierra no puede ser! No, no tiene esa trajón arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!